¡Cantaré! A mi tierra cantaré Y que balas me traspasen mi vida Añelosos soñadores conmigo Y mi guitarra apuntará A los cobardes cantaré A los que dictan la orden cantaré Aunque el precio sea mi vida defenderé A los que no tienen patria razón Quienes ríen entre copas a salón En los tiranos cantaré Carguen Apunten fuego Fuego Cantaré A los que viven dormidos cantaré Y a quienes les gusta pretender Que las calles están limpias de dolor Y la sangre de los hijos no corrió Por los traidores gritaré A los teloneros del circo Que defienden dirigentes por temor A los dueños del opio Que abrazan las bestias con su cruz Y que verás cantaré Y que carguen Y que carguen Y que carguen Apunten fuego Fuego Puntaré con los dedos en las cuerdas al traidor Mis acordes como balas vengarán A indios, campesinos, obreros Estudiantes, periodistas, caídos Escoñando patria cantaré Gracias Saben Es un cambio un poco drástico Podría ser del punk rock al folk Pero sigo siendo la misma persona Es lo más divertido Esto se llama Sin Hombre Un, dos, tres Juro en vida te quería Partiste y te quiero viva Cuerpo yace en el suelo Sangre, silencio Víctima de indiferencia Los que nunca se atrevieron Lágrimas, gritos en potencia A más traerán de regreso Y se han ido a sola Mal acompañada de vestuario Solo para excusar el daño Huellas recorren tu piel Destruyendo tu pureza Absolvemos a bandidos Tu inocencia enterrada Palabras ahogadas Palabras ahogadas Los que nunca se atrevieron Y lloran por ti Ave María y Padre nuestro Dicen Nos cuidarás Quienes te abandonaron Solo para olvidar su culpa Gracias 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 a Sander A Raúl A Star Y a Jesús Un año y medio Trabajando con ustedes Con algunas cosas Nos hemos divertido Ahora estamos aquí tocando A ustedes Hoy no traje las canciones De drogas, alcohol, etc Porque vino mi mamá Salúdenla Aunque como quiera Me escucha ensayarlas En la casa Ok, esta es una adaptación De Johnny Cash Folsom Prison Blues Pero nosotros no vivimos Pero nosotros no vivimos en Estados Unidos No conocemos el Folsom Prison Conocemos el corrido del Topo Chico Entonces, ah bueno Y aquí no usamos mucho la palabra blues Conocemos los corridos Esto se llama El corrido del Topo Chico Escucho el tren rodando a toda velocidad No he visto el sol No he visto el sol desde varios años atrás No he visto el sol desde varios años atrás Para verlo morir Ahora canta este corrido Arrepentido en llanto No he visto el sol desde varios años atrás No he visto el sol desde varios años atrás Señores ricos Comiendo un caviar Me dan un buen whisky Fuman motas sin parar Sé lo que merezco Jamás saldré de aquí Veo a ellos a su ritmo Y me tortura a mí Si no fuera libre Y el tren de mi propiedad Iré de Monterrey A la ciudad de Nueva York Lejos del Topo Chico Es donde quiero estar Y este triste corrido Nunca más sonará Gracias Mi nombre es Edino Josa Se quedan con más Muchas gracias a Sounder Chequen mis redes sociales Y nos estaremos